Espera, ¿sí le prohibieron despertar? Ah, sí Espera, ¿por qué mis otras compañeras están dormí? Espera, ¡mis orejas! ¡Mis orejas! ¡Mis orejas! ¡Mi panza! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me tome mis chicos mil de la mañana! ¡No! ¿Qué tanto el buroto hacen ustedes? ¡No puede ser! ¡No te tomas de tus chicos mil de la mañana, Bonnie! ¡No! ¡No! ¡Estás bien, men! ¿Qué tanto hacen? ¡Oh, Bonnie! De hecho, no me importa cómo estés ¡No puede ser! ¡Devuélveme, mi garcito! ¡No, Bonnie! ¡Te juro que no lo agarré! ¡Que me lo devuelvas, dije! ¡No! 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 ¡